Confiar al 100% en Hashem Existe lo que es la emuná y existe lo que es el vitajón La emuná es saber que Dios existe Y vitajón es, después de que yo sé que Dios existe Todo lo que Dios hace es para mi bien No quiere decir que lo que yo quiera que salga tiene que salir Sino lo que Dios quiera que salga es lo que tiene que salir Y estar por eso tranquilo Fíjense lo que dice el Jobat Alevavot El Jobat Alevavot cuando habla en su libro de la cualidad de lo que es el vitajón Que es la confianza en Hashem Él dice algo increíble Es una mitzvá del corazón Hay mitzvot que son hacer y hay una mitzvá que son del corazón ¿Qué quiere decir el corazón? Dice así La esencia del vitajón Fíjense en hebreo se los voy a decir La esencia del vitajón De la confianza en Dios Es la tranquilidad del alma Que confía en Dios Tienes que estar al 100% confiando en Boreolam Pero fíjense en esto Que Dios le va a hacer el bien y lo que es correcto para él ¿Qué quiere decir? No lo que tú quieras que salga Hay mucha gente que se equivoca Y dice Seguro va a estar bien Y seguro va a salir esto como yo quiero que salga Y tengo confianza en Dios que así va a salir A la mera hora no salió Porque eso no es vitajón de Hashem Eso no es confianza en Hashem Hay veces lo que tú quieres no es lo que es correcto y bueno para ti El único que sabe que es lo correcto y bueno para ti Es Boreolam Por eso vitajón de Hashem es que la persona tiene que vivir tranquilo Con una tranquilidad total Y estar apoyado al 100% en Hashem Que va a ser lo que es correcto para ti Y lo bueno para ti Eso quiere decir vitajón Cuenta en el libro Aleno Lechabeach Rabitz Haq Zilveste Que había un muchacho Baruch Hashem Que conoció a una muchacha Se comprometieron Y le empezaron a agarrar los nervios Los nervios que qué Habló a la comunidad para apartar la fecha El salón de fiestas No hay fechas Ustedes saben hay veces Hay muchísima demanda Muchas fiestas Y no hay fechas Habló No hay fechas Se puso muy nervioso Empezó Se estaba preocupando Se angustió En eso a quien se encuentra A un amigo Que ese amigo también se comprometió Y lo vio feliz así Radiante Y qué alegría Y todo Y él nervioso Y su amigo feliz Le dijo Él que pensó dentro de él Hay ser que seguro Ya tiene su fecha Ya está Como quien dice en Israel Dice en Mesudah Ya está este ordenadito Ya está todo Todo ordenado Como tiene que ser Y le dice Oye que Ya tienes fecha No De qué me estás hablando Ni siquiera he pensado En la fecha todavía Estaba feliz de la vida Le dice Y no estás preocupado Yo hablé Y no hay fechas ¿Cómo va a ser? Dice Te quiero decir una cosa No tengo de qué preocuparme El dueño De todos los salones de fiestas Es mi papá Y seguro mi papá No me va a fallar Me va a dar algún salón de fiestas Para casarme No me va a faltar Estaba muy feliz Eso es lo que dice El Mashal El Aleno El Shabbeah ¿Cuál es la enseñanza de aquí? Todos nosotros Tenemos que confiar en Dios Al 100% en todo En nuestra parnazá Nuestro sustento En que nos vamos a casar En que vamos a tener hijos En Zat Hashem y Baraj En todo ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? Tenga Tienes al Dios del mundo El Dios De que puede hacer todo Tienes Él es La fuerza De todas las fuerzas Esa Que no es verdad Entonces No debemos De preocuparnos de nada Vivir tranquilos Y saber que Boreolam Hay ¿Por qué no ha llegado A veces en el momento? Porque Hashem Sabe Que a lo mejor No es el momento Te lo va a mandar Más adelante O no es el momento No ha llegado Hashem sabe El momento preciso Para mandarte las cosas Y lo que es bueno Y correcto Para que te llegue a ti Buenas noches Un placer Muchachos Callito Estapar Shemó Otro Yosef Chayo Que gusto Que honor Estapar Shemó Un hombre fue a trabajar A su fábrica Se metió a la mesa De corte Y de repente Les dijo a los muchachos Vengan para acá muchachos Les voy a enseñar Como se corta Agarró la máquina Y que pasó Alegre Toda la mano Se la rebanó Se fue al hospital De urgencia Le tuvieron que hacer Un trasplante De piel De su brazo A la mano Este señor decía ¿Qué me estás diciendo Mamá Papá Que todos para bien ¿Qué tiene de bueno Esto que me pasó? Ya me crecen Pelos en la mano Estoy peludo Según la de mí Toda la gente Que soy el hombre lobo ¿Qué vitajón puedo tener? ¿Qué confianza en Dios? Decía su mamá Hijo mío Estás a la mitad De la película Al final de la película Te vas a dar cuenta Que todo lo que hace Haciendo a la mitad Es para tu bien Pero qué bien mamá Me tengo que estar rasurando Tengo que esconder La mano en la bolsa Pica la mano No puedo saludar a nadie ¿Por qué me pasó esto a mí? Estás a la mitad De la película Al final Te vas a dar cuenta Que todo es Para tu bien Llega la época De los nazis Bashemov Zekron Llega de repente A este buen hombre Igual que a muchos otros judíos Lo toman como rehén Lo torturan Y llega el comandante Al final de cuentas Y le dice ¿Usted cree que Dios lo va a ayudar? Le contesta No nada más a mí Dios me va a ayudar a mí Y lo va a ayudar a usted Dios es el que nos ayuda a todos Es el que maneja Al mundo Y usted a mí No me puede hacer nada Si Dios no quiere Que me haga nada Y si ¿Cómo te va a salvar de esta? ¿Cómo te van A ayudar? ¿Cómo te va a ayudar Dios? Tus ideas se van a ir a la tumba ¿Quién te va a ayudar? Le dice este buen hombre Me va a ayudar Dios Porque siempre me ha ayudado Le dice el comandante Mira Tu fe es fantástica Pero la única manera Que te salves en tu vida Es si tuvieras pelos en la mano Llega el judío Y le hace así Le decía la mano Y tiene pelos Dice aquí está mi mano Y ya no hay pelos Cumpla su palabra comandante Dice Yo soy hombre de palabra Y cumplo mi palabra Lárguese de acá Al final de cuentas Se salvó Los planes de Hashem Itbaraj No los conocemos Dijo algo el Rab Hay que tener vitajón Que hay una precisión En todos los hechos De Hashem Itbaraj Que conoce lo que nos conviene Pero Algo que no dijo el Rab Que me choqueó Es que hay que saber Todo lo que hace Hashem Es Le toba Hashem gomel Hasadim tobim Hace buenos favores Pero de repente Hashem ¿Pega o no pega? ¿Pega o no pega? Y uno ve como que ¿Dónde está el favor? ¿Cómo puedo yo confiar En Hashem Itbaraj? Y hay que saber Lo que está escrito En la Torah Delante de ti Puse dos caminos El camino del bien Y el camino del mal El camino del bien Te va a llevar Al camino de la bendición El camino del mal Te va a llevar Al camino De lo contrario El camino del bien Te va a dar vida El camino del mal Te va a dar lo contrario Pese a todo Que uno va a tener Confianza en la vida Yo confío En Hashem Itbaraj Pero hay que saber Depende tu Esfuerzo Tu ishtadlut Van a tener Consecuencias En la vida Y esas consecuencias Que hay Son dolorosas Seguro Son para tu bien Seguro Yo le quiero preguntar Al Cajal Lo que dijo el rabo ¿Qué es emuná? ¿Y qué es bitajón? La gente se confunde mucho ¿Qué es emuná? Fe Yo tengo emuná Una fe 100% Estoy convencido De que Hashem Itbaraj existe Como me dijo una persona Que te forman como ser humano Bitajón ¿Qué significa? Tengo seguridad De que va a suceder Lo que tiene que suceder Ejemplo Una persona Tiene emuná Que Hashem manda la parnazá De Rosh Hashanah Rosh Hashanah está escrito Hashem manda la parnazá Yo tengo emuná Que Hashem Itbaraj Me va a mandar Lo que me tenga que mandar Haciendo mi esfuerzo Mi mejor esfuerzo Me va a mandar Lo que me tenga que mandar Tengo emuná ¿Ok? Y después Se me cruza un cliente Que me roba dinero Y yo llego Y tengo una prueba De bitajón Confío en Hashem Itbaraj Que fue el que me mandó Al cliente Para que me robe el dinero O llego y lo insulto Eres un ratero Y te voy a meter a la cárcel Y vas a ver ¿Quién soy yo? Eso se llama bitajón Depende como resuelves Tus problemas cotidianos Es tu bitajón en la vida Una persona con bitajón En Hashem Itbaraj Dice Esta es una prueba De Hashem Itbaraj Y la voy a resolver De la mejor manera posible Como un caballero Sin gritar Sin exaltarme Sin faltarle al respeto Como un Sadik Confiando en Hashem Itbaraj Otro caso De emuná y bitajón La gente dice Yo tengo emuná Que Hashem Rofejol Bazar Es el doctor del mundo Y de repente Esta persona Se entera De que un familiar Tiene una enfermedad Y que pasó Con la enfermedad Fue al doctor Y el doctor La acabó Y esa persona Se fue del mundo Y esta persona Le grita ¡Asesino! ¡Usted la mató! Él la mató León Tú dijiste Antes En tu emuná En la teoría Que Dios Es el que cura Y en la práctica En el bitajón El bitajón Es la práctica Le dijiste Le dijiste al doctor Que es un asesino Su bitajón Deja mucho que desear Es la diferencia Entre el bitajón Y emuná Emuná es teoría Vitajón es Práctica De las cosas Y les voy a decir La verdad Son dos mundos Completamente diferentes Uno puede Sentir que tiene emuná Pero Le falta mucho bitajón Entonces aquí En esta clase Vamos a querer Salir reforzados En la emuná Y tener un bitajón Que Hashem y Baraj Maneja al mundo Con lujo de detalles Que Iztapach Como dice la Gemara Si la hoja del árbol Se mueve Es porque Hashem y Baraj Dictaminó que se mueva Y que todo lo que nos pasa Es para bien Aunque a veces Sea doloroso Llegó de repente Un muchacho Y empezó a llorar Porque le debes inyectar Su mamá Como lo calmó León No llores papito Con esa inyección Te vas a curar Muchas veces Las inyecciones duelen Hay golpes De Hashem y Baraj Pero sirve para que La persona crezca Vamos a tratar De tener hechos preciosos Para que Hashem y Baraj No nos pegue en la vida Nos acaricie Este mundo No está diseñado Para sufrir La persona Toma caminos Equivocados Y luego tiene Consecuencias Y sufrimientos Y luego dice Hashem y Baraj ¿Por qué? Porque es muy importante Lo voy a decir Toda la vida Que la gente Siempre se apoye Con Rabanim Y se clarifiquen En su vida Dice la Torah Bendito es el hombre ¿Quieres ser bendito En tu vida? ¿Tú quieres ser bendito? Confía en Hashem y Baraj Que tu confianza Sea Hashem y Baraj Hay un Sefer Torah La Torah te promete Triunfos Si obedeces Lo que está escrito ¿Sabes qué? ¿Quieres ser Baruj? ¿Quieres estar bendito? Haz caso Confía nada más En Hashem y Baraj No confíes En nadie más Vas a estar Feliz de la vida ¿Como quién? Imagínense ahorita A un recién nacidito Cuando está con la María En la calle La María recorre cuadras Para su sustento ¿El bebito cómo está? Está feliz en brazos de mamá Cuando tiene hambre ¿Qué hace la mamá? Le da de comer inmediatamente El bebito tiene confianza Total en su mamá Y vemos bebitos Hasta de dos o tres años Que siguen comiendo Y siguen Felices y confiados En que él, su mamá Los va A sacar adelante Dice al revés La persona no es bendita Al revés Cuando confía en las personas Él me va a ayudar El doctor me va a curar ¿Quién cura? Doctor Usted es el mensajero De Hashem y Baraj Y si no se lo dices Tienes que saberlo dentro de ti Él no me va a curar Hashem y Baraj Yo tengo un caso increíble Una de las personas Que más quiero en la vida Le di una enfermedad Fue con los mejores doctores Y se gastó Mucho dinero Todas las tarjetas Abiertas de crédito Por parte de las aseguradoras Se las gastó todo el dinero Esta persona Con el mejor seguro del mundo No vivió más que nueve meses Y otro señor Tenía la misma enfermedad Y confiaba en Hashem y Baraj Y quien lo atendió Fue al seguro social Y le dijeron Señor aquí no hay cupo para usted Tómese estas pastillas Por favor Y con eso Que Dios lo bendiga El señor Con la misma enfermedad Vivió nueve años No confiese en los doctores No confiese en el político En el comandante En el presidente Confía en quien En Hashem y Baraj Es el que te puede ayudar en la vida Nadie más Y ten lo presente Dentro de tu alma Y tu corazón Este pásimo Tengo una persona Que yo quiero mucho Y toda su vida Iba con los millonarios Les mandaba Botellas de alcohol Para ser su amigo De los millonarios ¿Qué le dio a los millonarios a él? Tenía tarjetas De abogados De políticos De comandantes Esta persona Toda su vida Sufrió pobreza ¿Qué dice la Torah? No confiese en filántropos Que no tienen salvación Para ellos mismos No confiese en él Porque vas a ser arur No vas a ser bendito Confía en Hashem y Baraj Y en nadie más Es el único que nos saca adelante Es mejor resguardarse en Hashem y Baraj Que cualquier persona Dice Si una persona te promete algo Y Hashem no te promete nada Y aquí tienes que confiar En Hashem y Baraj Pero él me prometió Confía en Hashem y Baraj Y de repente Vas a sentirte tranquilo ¿Qué dijo el jajam? Que es vitajón Duerme tranquilo Pero les voy a decir Una cosa muy importante Vas a dormir tranquilo Cuando sepas Que estás haciendo lo correcto Cuando sabes Que estás en lo correcto Vas a dormir tranquilo Nada te puede espantar Hay un video muy bonito De lo que es El Aserjá Pratit ¿Quieres que lo hagamos una vez? ¿O quieres que lo hagamos una vez? ¿Y una vez? ¿Para que se levanten? ¿Para que se relajen un ratito? Ok Aquí vamos a ver Durante la clase Aquí durante la clase Vamos a ver Lo que dice Masejet Julín Que la persona tiene que saber Que hay una supervisión exacta y precisa De parte de Hashem y Baraj Que si la persona se pega en el dedo Es porque tenía un decreto Que se tiene que pegar Se tenía que pegar Que se cae una hoja del árbol Es porque se tenía que caer para algo Habla mucho la llevará La precisión Para que estés tranquilo Y tengas vitajón Vamos a ver este video De una persona Que le faltó al respeto A Hashem y Baraj Un poquito se desparallar Le faltó al respeto A Hashem y Baraj Y sabemos que a Hashem y Baraj Cuando a alguien le falta el respeto ¿Qué tiene que hacer Hashem? Y dijo Ya bien Hay consecuencias Si un hijo le falta el respeto A su papá ¿Qué tiene que hacer el papá? Dar una nalgada al hijo Vamos a ver lo que le pasó A un señor Públicamente Que le faltó al respeto A nuestro Padre Celestial Y nuestro Padre Celestial El público también Demostró Que a nadie le puede faltar al respeto Vamos a este video tan fantástico Por favor ¡Oh sí! ¡Oh Dios! ¡In Jesús! Hoy estoy enojado con Dios Entonces yo dije ¡Oh sí! ¡Oh! ¡In Jesús! Primero que nada Este señor Le deseo que se arrepienta de sus hechos Porque faltan al respeto a Dios Yo creo que todas Las religiones del mundo Se ofuscan al escuchar esto Todas las personas del mundo Independientemente de las religiones El mundo entero respeta a Dios Entonces este señor Tiene derecho a arrepentirse Porque la gente se equivoca Y así perdona No perdona a quien? Al que no se arrepiente Tenemos la grandeza de la tesubá Que cualquiera Puede ser capaz de tenerla Vamos a ver Vamos a ver que le pasó a este señor Y les quiero pedir un favor Vean alrededor de él Este señor Estaba en un programa Y tenía que salir confeti Arriba de su programa Y había personas a su alrededor No salió confeti Vean lo que salió Y vean que pasó Con las personas Que estaban alrededor Vean la precisión De Hashem y Baraj Vean las personas alrededor Y ya está Como se puede ver en este video Se ve que está vestido igual Es el mismo programa de él Y algo que me fascinó de este video ¿Qué fue? La precisión de Hashem y Baraj Habían cuatro personas alrededor No les pasó absolutamente nada Con una ráfaga de fuego Que tenía que salir confeti Dijeron en el programa No sabemos qué pasó Fue una falla técnica Que desconocemos qué fue lo que pasó No entendimos por qué salió fuego Yo sí entiendo ¿De dónde salió el fuego? De arriba De arriba Había un aparatito arriba que iba a echar confeti De arriba ¿Y qué le pasó a este señor? Se quemó la boca Y salió en las noticias Un enunciado bonito A Adal Ramones le taparon la boca ¿Quién le tapó la boca? A Hashem y Baraj Mídete Adal Ramones Y no más Adal Ramones Adal Ramones y todos los seres del mundo Que se midan con su relación A Hashem y Baraj A nuestro creador Al rey del mundo Al rey del universo No hay que hacerse el chistosito Con el rey del universo Hay que tener mucho respeto Porque a cada acción Corresponde Una reacción Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que Yosef Atzadik Estuvo en la cárcel 12 años Los 10 primeros Porque él habló De sus hermanos ¿Sí? La Shona era de sus hermanos Por eso 10 años Por cada hermano que tenía 10 años Y al final Otros 2 años ¿Por qué fueron esos 2 años? Porque cuando él estaba en la cárcel Habían los ministros El de las bebidas Y el de la Del pan Y le dijo al ministro De las bebidas Te recuerdas de mí Cuando ustedes Con 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 Te recuerdas de mí De salvarme No se te olvide de mí Y dice ahí la Torah Dos cosas De Jartan y de Jartan Y dijo Te acuerdas Te acuerdas de mí No se te vaya a olvidar Por eso 2 años Dice el Hora Haim A Kadosh ¿Por qué 2 años? Lo que dijo Yosef Un pasuch dice Un versículo dice Bendito el hombre Barucha Gebera Shebta Que tiene confianza En Dios Por otro lado Si no tiene confianza En Dios ¿En quién la tiene? En una persona Y dice la Torah Arura Gebera Shebta Que no es bendita La persona Sino lo contrario Que tiene confianza En las personas Y el que Yosef Atzadik No nada más Que no tuvo confianza En Hashem Tuvo confianza En ese ministro De las bebidas Que lo iba a salvar Por eso se le aumentaron 2 años Hashem le quiso mostrar Te falta Más Bitajón Te falta Más Confianza Si Yosef Atzadik En su categoría ¿Sí? Le faltó Bitajón A Hashem ¿Cuánto las personas Tenemos que reforzar Mucho en esto? Sabemos que existe El pecado Tan grave Que es La Shonara Hablar Mal De las personas Dice El Hafez Haim Que Una de las cosas Que si la cumples Te puede salvar Mucho De la Shonara De no hablar Más de las personas Es tener Bitajón Tener Confianza En Hashem ¿Por qué? Un ejemplo Una persona Tiene sus tiendas Tiene 100 tiendas No sé De pantalones De lo que sea Tiene sus tiendas Y en la mera temporada Por ejemplo En diciembre La mera temporada De repente ve Que todo su esfuerzo Y sus Todos sus anuncios Que puso Y todo A la mera hora Cuando está haciendo El balance De cuánto vendió Se da cuenta Que estuvieron Muy bajas Las ventas No, no No vendió Como se esperaba Y pensando Y pensando Qué fue lo que pasó Este año Toda la vida Me ha ido bien Le dicen ¿Sabes qué pasa? Al lado de tus tiendas La competencia Abrió Tiendas iguales Con descuentos Especiales Promociones Dos por uno Tres por uno ¿Existe tres por uno? No sé Dos por uno Promociones Luego, luego ¿Qué le viene a la mente? Ya la agarré Ya me di cuenta Cuál fue la causa De mis pérdidas Este cuate de al lado Es un tal Y tal Y tal Empieza a hablar mal de él Y la sonará Y ante la gente Como mira lo que me hizo Y con su esposa Empieza a hablar mal Todo porque ¿Qué fue lo que le faltó? El bitajón Va a Hashem Si esta persona Tuviera la confianza En Dios Como dicen Los hajamim Que no nada más Lo que pasa Es de Hashem Sino también Las causas ¿Por qué te pasó? También son de Hashem La persona puede decir No Como él me hizo esto Él puso sus Promociones Entonces Él fue la causa Que me dañó A mí En mi negocio También las causas Todo viene de Hashem Todo está programado De Hashem Nadie te puede hacer Nada Como dijimos Si no está destinado De arriba Entonces Si esta persona Hubiera tenido confianza En Hashem Al cien por ciento No habla mal Ni le agarra mala leche A esa persona Nada ¿Por qué? Todo es de Hashem No es él Ni él Pero es muy fácil Que la persona Pueda caer En estas cosas Muy fácil ¿Por qué? A los ojos de la persona Se ve Él me hizo Él me Él me Transió Él me dañó A los ojos del humano Por eso es muy importante Fortalecerse Y estudiar Lo que es Mi data bitajón Hay muchos libros Que hablan de esto No es así de sencillo Si fuera tan sencillo No caeríamos En estos pecados La persona tiene que Que convencerse Y estudiar Y de verdad Sentir En el corazón Como dijimos Lo que es Mi data bitajón Una persona Me dijo Jajam ¿Cómo le van a hacer Hoy en día Los jajamín Para casar a sus hijos? ¿Cómo le van a hacer? Les dije yo Te hago una pregunta ¿Cómo le han hecho Hasta ahorita Todos los que pasaron Todos los que han vivido Que han casado A sus hijos? ¿Qué? ¿Qué te preocupas? ¿Qué va a pasar? El mismo que los casó Hasta ahorita El mismo Hashem Va a seguir Casándolos ¿Qué estás preocupado? Como dice Simha Zizel Dice un piruj Muy bonito En el Pirkeabot Dice el Pirkeabot Es de Ohajam Arroé Etanolat ¿Quién es una persona Sabia? El que ve El futuro ¿Cuáles van a ser Las consecuencias? En un futuro Pero hay otro piruj Muy bonito Nolat Hanolat Es también Lo que ya pasó Ve lo pasado La historia De lo que ya pasó Entonces dice Él es de Ohajam ¿Quién es la persona Sabia? Arroé Anolat Te fijas atrás Mira cómo se casaron Todos A nadie le faltó Nada Mucha gente Te dice de repente Ahorita sí La situación Está muy difícil ¿Cómo vamos a hacer La parnazada El sustento Hoy en día Le dije ¿Cuántos años tienes? 50 años Oye 50 años ¿Te faltó algo? No No ¿Y por qué ahorita Estás preocupado ¿Qué te van a faltar Los otros 50 años? ¿Qué te preocupas? Si 50 años Eso es La persona tiene que ver El pasado Es de Ohajam Arroé Anolat Ve lo que ya pasó La historia Pasado Que nunca te faltó Nada Y aprende del pasado Para el futuro Así como en el pasado No te faltó nada También Besat Hashem Y paráj No te va a faltar nada Entonces la persona Si piensa eso Vive tranquilo ¿Entiendes? Como no me ha faltado Hashem Malaj Hashem Melech Hashem Malaj Hashem Imloch Hashem está en todo momento En el pasado En el presente Y en el futuro No nos va a faltar Absolutamente nada Como dijo Yosef Algo muy bonito Tobla Hasod Va Hashem Y Beto Va Adam Dice Es mejor Resguardarse En Hashem Que tener Confianza En un ser humano Dice el Shlach Que es algo muy bonito Hay veces Isayón es Tú estás Esperando de alguien Algo Pero ese alguien No te lo prometió Y aun así Tú te resguardas En él Que primeramente Dios me lo va a dar No te prometió Pero estás esperanzado En él Que te lo va a dar Y hay otra persona Y hay otra persona Hay otra persona Que le prometen Algo Te voy a dar Tal cosa Y tú Nada más Estás esperando Que te lo dé Entonces explica Él En este pasú Que lo decimos En Alem Tobla Hasod Va Hashem Es mejor Resguardarse En Hashem Aunque no Te prometió Nada No te prometió Aún así Yo confío En ti Hashem Que tener Confianza En un ser humano Aunque te prometa Hay veces El ser humano Te dice Si yo te prometo Te voy a dar Y te voy a ayudar Y todo Al final Vemos Que no es así Mejor tener Resguardarse En Hashem Que en un ser humano Muy importante esto Hay una frase bonita Que dice Raphs Que vamos a Ver el Masé Y la vamos a repetir ¿Qué? Me acordé El rap Que es tan precioso Había un rap Muy grande Rapsushe Milinski Estaba durmiendo En un campamento Con su hermano Y afuera Del campamento Había muchos Rusos Borrachos Estaban tomando Y de repente Se metían Los rusos Vacilando Y se metían A la cama De Rapsushe Y le daban Unos cuantos Cocos Y se reían Ja 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 Y ahí Había Rapsushe Y dice Ya que le paren Esos borrachales Ya 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 no puedo más Después de media hora Volvían a entrar Los rusos Y patadas Golpes Desalganchos Al hígado Y llegaba Rapsushe Y decía Ya no puedo más ¿Qué les pasa A estos borrachos Rusos Ya no los puedo No los soporto Después de media hora Otra vez borrachos Todos bolita Lo acababan a golpes Lo acababan a golpes Ya no aguantaba Rapsushe Golpe tras golpe Golpe tras golpe Su hermano Estaba en la cama En el frente Y decía Ya me duele ¿Cómo te han pegado? Le distanpe un favor Ya no puedes aguantar Tantos golpes Por favor Tú vente para mi cama Yo me voy para otra cama Ya no aguantas Después de media hora Regresan los rusos Y dicen Oye Ya le pegamos mucho a este Vamos contra el otro Por favor Le tocaba a él Hay que saber Tenemos que entender Que tener vitajón 100% Que cada golpe y golpe Que le dieron a Rapsushe Le tocaba Y así Tenemos que vivir Mucha gente vive con miedos Es una frase bonita El que le teme a uno No le teme A ninguno Ni a la ONU Que no creo que sean Muy nuestros amigos ¿Se entiende? No nos preocupa La ONU Ni nos preocupa a nadie Nos preocupa Ser buenos hijos De Hashem y Baraj Que es el que nos protege Que nos va a proteger Toda la vida Nadie más Entonces muchas veces Tú actúa bien Y duerme tranquilo El problema Que tú lo sabes Es si no actúas bien Llegó una persona Con un jajam Y me dice Jajam ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Hashem Me mandó esta consecuencia? Yo no digo castigo Consecuencia ¿Qué le contestó el jajam? Tú sabes por qué No te preocupes Ocúpate ¿De qué te preocupas? Si no tiene arreglo ¿Para qué te preocupas? Y si tiene arreglo ¿Para qué te preocupas? Ocúpate Todo está en manos De Hashem y Baraj Enod Mi levado Nadie te puede ayudar No existe ningún servicio A nada Más que Hashem y Baraj Dolorosamente Escuché apenas Hace 15 días Que llegó un yehudí Y me dijo Que iba a ir A Catemaco A checar a los brujitos Cuando escuché eso Dije Pobre hombre Que no conoce Los caminos tan hermosos De la Torah De la Gea de Argeno Ambejol De Tibotea Shalom Que todos los caminos Son agradables Son caminos de paz Son senderos preciosos Yo que le dije Nada más Los yehudí Me estamos Le mal a mi namazal Ningún brujo Nos puede hacer nada ¿Cuándo? Cuando te comportas Como yehudí Nadie te puede dañar Más que Tus propios hechos Y hay una cosa muy bonita Uno de los 13 principios De fe cual es Hashem manda recompensa Y castigo Y hay que saber Que no puede pasarme nada Si no lo merezco Le preguntaron a la Bitzhak Silberstein Él fue Revisar con Rav Kanievski Después de la segunda guerra mundial En el inter de la segunda guerra mundial Le dijo ¿Qué puedo decirle yo A todos tantos yehudí Que han sufrido tanto? ¿Qué puedo decirles? ¿Qué consejo les puedo decir? Vean las palabras que dice Dice Tienes que saber Que la persona Nada más puede tener Pajat mejet Nada más puede tener Miedo del pecado De nada más Belomishum davarajer Nada más Ninguna otra cosa Lo puede preocupar Los alemanes Los árabes El ratero de la esquina Nadie te puede hacer Ningún daño en tu vida Le dijo Le dijo el Rav Kanievski Para que Estén tranquilos ¿Y qué pasó en Jerusalén? Querido Jajam No está escrito sobre Jerusalén Tengan miedo en Jerusalén Por los pecados Nada más por eso Llegamos con Rav Kanievski Cuando estaba la guerra del golfo Rav Los iraquíes están mandando misiles Tenemos que usar máscaras Estamos en riesgo Estamos en peligro Dijo una cosa Quítense las máscaras El cielo está protegido Por cada palabra y palabra De Torah que hemos estudiado Hay una protección total y divina Hay un maguen Hay un escudo No nos pueden hacer nadie nada No se pongan máscaras Hay una protección divina ¿Cómo caminaba el Jajam? Tranquilo por las calles En la guerra del Golfo Pérsico Tenemos que vivir con el Munay Con tranquilidad en la vida Cada bala lleva su destino Oye, me da miedo las balas Cada bala lleva su destino Exacto y perfecto Nadie te puede hacer Ningún daño Y algo increíble Dijo así el Rav Kanievski Cada bala Lo acompaña un malaj Que cumple una función Y nada más eso Va a llegar al destino exacto Y cuando va a explotar No puede caer un centimilímetro De la bala Si no está dictaminado Por Ashen Ybaraj No le tiene que caer Hay una precisión en todo Y así tenemos que vivir Con una precisión en todo Y una tranquilidad En todo Para que siga platicando El Jajam Para que siga platicando El Jajam Llegó de repente Una mujer Llorando Con su hijita Jajam Estamos acabadas Ya mi hija tiene 30 años No se ha casado Estamos desesperadas ¿Qué vamos a hacer? Le dijo el Jajam Yo también estoy desesperado ¿Usted por qué Jajam? Porque tengo un niño Un hijo mío Que tiene 12 años Y no ha hecho bar mitzvá Le dijo la señora Pero Jajam No se hace No es su tiempo todavía Jajam ¿Por qué me dice eso? Porque tampoco es el tiempo De su hija Hay que tener Tranquilidad El problema Pero te voy a decir una cosa Mi querida Alegre Yo comparto contigo Pero Isaac Abidio Se casó a los 40 Yo me casé a los 29 Y te voy a decir la verdad Las personas que se casaron ¿Tú a qué hora te casaste? 34 34 ¿Y agradeces a Shem Para que no te casaste antes? Por supuesto Él se casó a los 34 Y a los 29 Y Chakazatika a los 40 ¿Y qué dijimos? Barujasen que no me casé antes No era el tiempo Porque era la exacta Y en su tiempo Totalmente El problema de nosotros Que muchas veces Estamos fuertes en Emuná Estamos fuertes En Vitajón Estamos tranquilos Y a la mera hora de la hora Lo alénuco Llega algún suceso Que como que te quiere mover el tapete De repente No reaccionamos Y no aplicamos Lo que ya sabemos Como vimos que hay un mashal Una parábola muy bonita Que dice El Magid Midugna Un jaja muy grande Un rab Iba a salir a pasear Con sus alumnos Y era un lugar Donde hay muchos perros Ahí Y tenían miedo Los alumnos De ir a ese paseo A lo mejor era a Chapultepec ¿No? Hay muchos perros ahí Entonces iba a llevar El dominguito Ahí a Chapultepec A pasear Y les daban miedo A los alumnos Ir ahí Hay muchos perros Les dijo el rab No tengan miedo Digan el pazú Cualquier cosa Ven algún perro ladrando Algo Digan el pazú Lo y ejerats Que le blechonó Que ningún perro ladró En la salida de Egipto Digan ese pazú Y santo remedio En eso Sale el rab Con sus alumnos Al paseo Y le sale un Un doberman ahí Se empezó a ladrar Pero a quien empezó A corretear Al jaja A nadie de los alumnos Se empezó a corretear Al jaja Empezó a corretearlo Y el jaja ¿Qué hizo? Empezó a correr Como loco Pa, pa Vueltas y vueltas Todos los alumnos Riendo Y el jaja Dando vueltas Y el perro ladrando Hasta que Baruj Hashem Logró el jaja Escapar Del perro Finalmente Ya estaba Estaba todo Alcanzado Y agotado Y los alumnos Dicen jaja ¿Por qué no dijo Lo que nos dijo El versículo Que nos dijo Se hubiera salvado Del perro Así dice El mashal ¿Qué aprendemos De aquí Rapotay? Muchas veces La persona sabe Claro Y puede hablar Y decir Si yo tengo confianza En Dios Y yo creo Y yo sé que Dios existe Y todo Y todo Todo A la mera hora De la hora Se le olvida A la persona La persona No aplica Y no vive Y no siente Realmente Lo que tiene que sentir En esos momentos Tiene que aplicarlo Y vivir Con ese vitajón Como Dicen que una persona Bar Minan Estaba enferma Y el doctor Él decía Todo el tiempo No Yo confío en Dios Que todo va a estar bien A la mera hora Bar Minan Las cosas no salieron Como él quería Y empezó a hablar Mal del doctor Ah Todo por la culpa Del doctor Aquí no sabe nada Le metió esto Le hizo esto Le hizo el otro Oye Escucha bien Lo que dijiste Hace un rato Dijiste que Que confías en Dios Entonces ¿Por qué ahorita Estás hablando mal Del doctor? La persona Muchas veces Suele pensar Y decir Que uno tiene Confianza en Dios Pero a la mera hora De la hora Nos lo aplica Por eso Seamos realistas Tenemos que Que meter esto A nuestro corazón Y a la mera hora De la hora Vivir Y aplicar Lo que realmente Estamos estudiando Fíjense bien Una persona Que no necesita Tzedakah Y pide Tzedakah Dice acá No se va a ir del mundo Hasta que de verdad Necesita Tzedakah Tal vez Kolatzarij Litol Una persona Que necesita Pedirse de acá Ven en un hotel Y no pide Esta persona Está enferma Es anciana No tiene para comer Y no pide ¿Por qué no pide Tocayo? Por vergüenza Yo creo que más que por vergüenza Por orgullo Porque la vergüenza Se te quita Cuando tienes una necesidad De vida Si esta persona Peligra la vida Y no pide Es por orgullo Más que por vergüenza Peligra tu vida Somos hermanos Necesito que me ayudes ¿Qué quieres que haga? Hashem Isbaraj Mandó a los ricos Para ayudar a los pobres Entonces más que Lo que tú dijiste Es vergüenza Yo que es orgullo Compartes conmigo Orgullo No pide Dice esta persona ¿Cómo se llama? Es como Si se está suicidando Y lo van a juzgar Como que se suicidó Y hay un tercer caso Su vida no corre peligro Puede pedir Pero dice Yo no quiero pedir Yo prefiero comer huevo con pan Y estoy satisfecho Yo gano para huevo y pan Y muerdo un chile Y me como un ajo Y una cebolla Y le echo un limoncito Y de vez en cuando Me como un aguacate No quiero pedirle a nadie Lo ves gordo Lo ves tranquilo Y lo ves contento ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dice esa persona No se va a morir Hasta que no se enriquezca Y ayude a los pobres Entonces yo les hago una pregunta Tiene algo de malo El segundo caso Que si necesita pedir Dice Yo confío en Dios No le pido a nadie Maldita la persona Que requiere Que lo ayude a los humanos Yo Dios Nada más No le pido a nadie Yo quiero ser Baruj Dios A mi que no me da nadie Nada Me muero de hambre Y no le pido nada a nadie ¿Está bien o está mal? No está haciendo nada No hace nada Él dice Yo quiero ser Arur Yo no voy a confiar en las personas ¿Qué dices? Está distorsionando Es clásica Es clásica Que una persona estaba Ahogando el mar Y de repente llegó Una lanchita Súbase joven No, no, no Yo confío en Dios Por favor Váyase A mi Dios me va a salvar Después llegó Un helicóptero Súbase rápido Ya esta puta No, no, no A mi Dios me va a salvar Y después que llegó Baridero Súbase rápido al barco Llegan unas tremendas Viene un tsunami No, no A mi el tsunami Me hace lo que el viento a Juárez No, nada Me va a salvar Dios Y esa persona llega Y se muere Y llega ¿Ya ves Dios Que confías a tuve? Bartolo Horno 7 Te mandé Al helicóptero Te mandé a la banchita Te mandé a los marineros Eres un bartolo ¿Se entiende? Hay que confiar en Hacem Totalmente Pero saber que Hacem y Baraj Nos manda Shilijim Mensajeros Para los planes de Hacem Entonces no digas Yo no acepto Es el plan de Hacem y Baraj No hay que ser No hay que pasarse De dignos De orgullosos En la vida Estabás Rab Benahim Al casarse Su último hijo Se paró en el banquete Y dijo ¡Paren la música! Sí, cómo no Rab Quiero decirles A todos ustedes Se casó El último De mis hijos Y quiero que sepan Hashem y Baraj No me ayudó En nada Se quedaron todos así A mí él no me ayudó En nada Él hizo todo Y así tenemos que vivir Con ese vitajón De saber que Hashem y Baraj Hace todo Llegó una persona Con un comerciante Y le dijo ¡Oye! Eres un comerciante exitoso Déjame asociarme contigo Después de 15 días Regresó con él Cuando supo que un chinito Le robó ¡Eres un bartolazo! ¿Cómo te robó tanto? ¿Qué te pasa? ¿No tienes cabeza? Hace 15 días Era tu héroe Y hoy Soy un bartolazo Hashem Natán De Hashem Blakach Dios da Y Dios quita Y Hashem Aonem Baraj Me ataba Olam Sea el nombre así Baraj Bendito Eternamente ¿Sabes qué? Yo confío Que hay un Juez justo Que maneja el mundo De manera óptima ¡Eres un hombre! ¡Eres un hombre! ¡Hashem! Todos seamos benditos Por la Kadosh Baruj Hu Por el Zehut Del vitajón De Hashem Que vivamos tranquilos Con plena confianza Al 100% en Hashem De esa manera Vamos a ser benditos Como dice el Pazuk Baruj HaGever Hashem Y ¿Qué le recomiendo yo A Dal Ramones Y a todos los que les han faltado El respeto Hashem y Baraj ¿Qué les recomiendo Mi querida Alegría? Que antes de hablar Si no va a ser agradable Lo que vas a decir Si no va a ser mejor Que el silencio No digas nada No hables Y si hablo un error ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse Pero una cosa A Dal Ramones la tiene difícil ¿Por qué? Porque él públicamente Tiene que decirlo Porque él le faltó Al respeto públicamente A Dios La Tesubá En ese caso No está tan fácil Él tiene que pararse Públicamente Y decir En un programa de televisión Le falté al respeto Esa es la Tesubá Si no hay Tesubá A lo mejor no lo sabe Te voy a decir la verdad Dicen que después De que pasó eso Dicen que le fue mal Que le empezaron A llevar problemas Pero cualquier cantidad Que lo secuestraron Que se divorció Que le pasó Muchos problemas No sé yo Que así me lo perdone Es que llegue públicamente Y diga señores Quiero decir Que en un programa Yo hice este error Y estoy muy arrepentido Que así me perdone Que tengamos la emunat Total El vitajón De que cada paso Está controlado Para nuestro bien Y vamos a ser muy felices Preguntas Preguntas la botella Tiene que pedirse de acá No Ah es tremendo Si una persona No tiene necesidad De pedirse de acá Tiene muy buen dinero En el banco Para vivir más de un año Tranquilo Holgado Y llega a esta persona Y dice Pues de todas formas Yo voy a pedir Y no tiene por qué pedir Esta persona dice Y es alajá Que bonito lo que dijiste Es una regla Que 100% se cumple Que esta persona No se va del mundo Hasta que de verdad Necesite Caridad de la gente ¿Valimos un millón En un machín En un tomate Que se va a pagar? Claro Si una persona Tiene para vivir Un año tranquilo Ok Por ejemplo Ahorita Con el accidente Que alguien me pasó En tres días Yo me restablecí Dentro del hospital Yo le doy Tanto gracias a Dios Porque me curó También poco tiempo Te felicito Algo más No